Tu gloria, presencia, venga hoy para ti Oh, dono, mi Dios, Dios en Madrid Te quiero, te amo, yo vivo para llorar De aquí Es tu corazón que desea que se lo vea ahora Glorificate 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 Glorifícate, glorifícate, por siempre. Te quiero, te amo. Yo vivo para adorar a ti, Señor, en los Estados Unidos, con quien yo soy, glorifícate, 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 glorifícate. Glorifícate, 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 glorifícate. La voz Lo hiciera Como siempre Te quiero Te amo Te quiero Te amo Te quiero Te amo Yo vivo Para Adorar Te amo Te amo Te amo